¿Cómo estás? Henry Thomas, ahora va a dar la televisión Bueno, uno de los jugadores importantes de Olimpia, veteranísimo en el fútbol, Henry Thomas ¿Qué tal Henry? ¿Cómo estás ya para el campeonato? No, bien, lento, la verdad, de empezar a tener minutos, bueno, seguimos trabajando en la mejor manera Y en el trato siempre de aportar y cuidar Eres el jugador que quizás le apostaban más en esta gira, Henry, que pudiera sumar minutos ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué valoración sacaste? No, gracias a Dios muy bien El profe, pues, ya había hablado conmigo y sabía por ti, a tener participación Gracias a Dios, pues, me sentí muy bien, no hubo fatiga de nada, eso es importante Entonces, bueno, ya el profe, pues, tomará la decisión de cuándo voy a seguir teniendo minutos También lo que yo debo seguir haciendo es entrenarme al máximo Cada día, pues, tratar de forzarme más y tratar de encontrar el mejor nivel ¿No sería una sorpresa, entonces, verlo de titular, próximamente? Yo siempre he trabajado para eso Yo creo que aún, este, cuando no tenía contrato, pues, me trabajaba para Como, como que estaba peleando un puesto Y ahora, porque soy parte del equipo, esto no va a ser la excepción Puedo seguir trabajando de la mejor manera Y, bueno, para buscar el puesto y seguirle aportando al equipo La experiencia de Henry Thomas, pues, no hay que discutirlo Indudablemente, rápido te vas a estar seguro titular en el equipo Hay que trabajar, yo creo que todos trabajamos para, para un puesto de titular Y, bueno, yo creo que lo que debemos de hacer es, todos, con forma al máximo Comerse la difícil al profesor Y que sea él, pues, el que tome la mejor decisión Según lo que, pues, se pudo observar en medio, ¿no? Porque la tradición nos falta clara, de Henry, el de volante con tensión no es que lo vas a estar haciendo O va a haber, por ejemplo, alternancia Bueno, no sé, yo creo que es una decisión, pues, que el profesor va a tomar Gracias a Dios, pues, pude tener participación en ambas posiciones Y, bueno, me sentí bien, me sentí cómodo Y eso, pues, este, me alegra mucho, ¿no? Aparte, yo creo que es algo de que, que me pone muy contento Porque son dos opciones, pues, que el profesor, este, en las que él pueda necesitarme Pude estar en un 100% Henry, ¿como limpia, mecanizado o espontáneo este plantel tiene que ser en la segunda rueda del torneo? Oye, este es un equipo de que viene de menos a más, este Sabemos de que la gente está acostumbrado, pues, a ver un equipo como limpia De que entra y arrasa con el equipo, por decir así Pero, yo creo que también, este, no quiero detener de menos a los demás equipos Los demás equipos también se preparan para, para jugar contra o limpia Y ellos siempre tienen una motivación extra Lo que tenemos que hacer nosotros es motivarlos aún más Y saber, pues, de que ellos no dan ningún balón por perdido Nosotros tenemos que ser igual Y lo más importante para nosotros es, ahora, Estar de encontrarnos lo más rápido posible, futbolísticamente hablando Y seguir sumando de tres Pero, Belifio yo creo que es de los equipos de que De nada que sirve, este... Ser campeones de la Vuelta Porque si no ganar el campeonato es fin o que a mis sistemas Entonces, estamos claros de eso Sabemos de que hay que buscar el... Por nivel grosito para poder encarar las cosas del embudo ¿Está listo para Platense, por ejemplo? Sí, uno trabaja para estar listo siempre. Yo creo que yo en lo personal trabajo siempre para estar listo, para cuando el profesor lo requiera. ¿Será que este Olympia está como algo necesitado de ganar, de ser más vistoso? Digo, por la sequía que tiene el título. No, Olympia siempre va a ser de los equipos de que, así como la gente está acostumbrada a verlo ganar, tiene que hacer un equipo donde la gente quiere verlo jugar un buen fútbol. Estamos claros de eso, y bueno, vamos a seguir trabajando hasta encontrarlo de la mejor manera. ¿Sentís que estás cerca o un poco distante eso, el jugar bonito de Olympia? Las dos cosas, jugar bonito y ganar. No, estamos cerca. Yo creo que lo más importante es que uno de los jugadores esté claro y se dé cuenta de qué es lo que debe hacer para encontrar ese nivel. Yo creo que eso es lo más importante para poder encontrar el mejor ritmo. ¿Qué sensaciones, Henry, después de volver y vestir la camisa? La mejor. La verdad es que muy contento, agradecido con Dios porque se dio la posibilidad. Estamos bien, estamos en óptimas condiciones y bueno, vamos a seguir trabajando para seguir peleando las encuestas. ¿Cómo te sentiste volviendo a tomar la camisa de Olympia en Estados Unidos? Contento, la verdad que sabía que iba a ser así, volver a casa, volverte a poner la camisa del equipo, pues que te ayudó muchísimo para poder salir al extranjero. Creo que es algo muy difícil de explicar, pero muy contento, honestamente te lo digo. Lo primero, las sensaciones, pues, muy buenas. Nada de fatiga y eso es importante para seguir pasando las encuestas. Te pregunto una gente, ¿cómo tomaste la noticia de vista de la institución del Brasil? Bueno, como hondureño te digo que te pone triste, pero a la vez yo creo que hay que estar tranquilo. David, creo que viene empezando, a la vez se le van a seguir abriendo puertas. Y bueno, esperamos de que sea lo más pronto posible, ¿no? Yo creo que es una persona que tiene mucho que enseñar y bueno, hay que tratar de saltarle el máximo poder. ¿Lo ves para la selección ya o lo ves muy prematuro todavía? Ah, David. O sea, yo creo que esa pregunta te la tiene que contestar él. Yo creo que igual él en su momento va a aspirar a la selección. No sé si en este momento él está aspirando a la selección. Yo lo que sí te digo es que el día que le toque, pues, él va a tratar de dar lo mejor que sí. Yo creo que todo ese recorrido y la preparación que ha tenido, no. No, no es en manos entre. No, pues no. Yo te digo honestamente, o sea, David, pues, es una persona capaz. Una persona que cada día, pues, está aprendiendo más. Y bueno, yo creo que si se le da la oportunidad, no solo a él. A quien se le dé la oportunidad, pues, hay que apoyarlo de la mejor manera y tratar, pues, de jalar todos para el mismo lado para clasificar otro día. Gracias, hermano. Entre tomas de la Olimpia y el entrenamiento de la Olimpia. Yo creo que sí, gracias. Quiero decirme, grabo hasta Chibichul, que acá empezó. Se graba, pero no, se graba, vamos. Un pedazo de la Olimpia 준 1 2 2 ¡Gracias!